Continuamos con los vídeos explicativos del tema M4T2 de Ingeniería del Conocimiento. Esta vez vamos a partir del tema en la segunda parte que se llama, que la hemos llamado desde datos a RDF. Corresponde con las transparencias de la 14 a la 24. Bien, en esta parte ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender desde OpenRefine cómo enlazar datos con RDF. ¿De acuerdo? Entonces para ello necesitáis la extensión que se llama RDF Extension y que tenéis las instrucciones para instalarla en el campus virtual. Bien, ¿de qué se trata? ¿Qué vamos a hacer? Pues la idea es enlazar las columnas que tenemos. Hemos abierto ya el ejemplo de museos para que lo tengáis aquí en pantalla. Pues se trata de enlazar cada una, si es posible, de las columnas que tenemos con ontologías que estén en sitios externos. ¿De acuerdo? Y que sean lo más adecuada posible o lo más relacionada posible con el dominio que estamos tratando nosotros. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo más importante también? Tenemos que justificar por qué hemos elegido esa ontología de forma que este enlace con RDF sea lo más consensuada y estándar posible. Y a su vez sea reutilizable en un futuro. ¿Vale? Bien, pues partiendo de esa premisa lo que vamos a hacer es comenzar a hacerlo con la herramienta. Para ello, mirad, lo primero es, vamos a editar el esqueletón de RDF. En la extensión RDF, a la derecha, tenéis la edición del esqueletón, lo abrimos. ¿Vale? Primero vamos a definir la base URI. Esto lo tenéis en la transparencia 18, más o menos, del tema. Editamos y, por ejemplo, lo vamos a poner como nombre, nosotros vamos a llamarle OntoMuseum. ¿No? OntoMuseum. ¿De acuerdo? Y aplicamos. A su vez, vamos a determinar aquí, vamos a definir cómo vamos a llamar o cómo vamos a denominar cada recurso en base URI. Pues nosotros, imaginaros que le vamos a dejar el índex y voy a editar aquí con una expresión del lenguaje GREEL y le vamos a llamar, por ejemplo, un museo delante y más concatenado con el ID, ¿no? Con el 0, 1, 2, va saliendo así. Esa es la idea. ¿Vale? Entonces, hacemos OK, hacemos OK aquí y ya tenemos definido cómo denominaremos a cada recurso en base URI. ¿Vale? Bien. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Enlazar cada una de las propiedades o las que veamos más oportuno hacerlas o las más adecuadas con propiedades externas, con propiedades de ontologías externas. Entonces, yo lo que voy a hacer es quitar todas estas y vamos a crear una propiedad, por ejemplo, la más común que es FOAFNAME y la voy a enlazar con la columna NOMBRE del museo. ¿Vale? Simplemente esto y hacemos OK. ¿Por qué me ha salido el prefijo FOAF? Mirad, aquí tenéis por defecto RDF, OUL, RDFS y FOAF. Podemos añadir, por ejemplo, yo si conozco algún sitio, alguna ontología externa, pues voy a añadirla, en mi caso voy a añadirla una para enlazar el propietario. Como prefijo voy a añadirle DBpedia, por ejemplo, hay una de DBpedia. Vale. Entonces ponemos la URI de DBpedia. Pues HTTP, dos puntos, barra, barra. DBpedia. Work. Vale. Ontology. Y owner. Hacemos OK. Y ahora puedo añadir una propiedad, una property, que sea del nuevo prefijo que hemos añadido. Le he llamado DBped y owner, por ejemplo. ¿Vale? ¿Con quién lo voy a enlazar? Pues con la columna propietario. Hacemos OK. Y ya tenemos las dos propiedades definidas. ¿De acuerdo? Entonces, podemos añadir también, por ejemplo, un tipo. Esto lo tenéis en la transparencia 22. Imaginaros que cada museo es una organización. Pues añadimos el tipo, que sea de tipo FOAF, dos puntos, organización. Aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, antes de exportar, antes de cerrar el proyecto, podemos hacer un preview del RDF. Entonces, mirar, por ejemplo, el Museo Cero es una organización que está en el prefijo FOAF y el propietario es Luis Álvarez, en este caso, y el nombre es el Museo Provincial de Cáceres, etcétera, con todos los demás. Hay algunos que no tienen propietarios, como es el Museo Caballos, y no aparece su propietario. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos OK. Podríamos exportarlo. Imaginaros que lo exportamos a un RDF y nos aparecería, como veis en pantalla. ¿De acuerdo? El propietario, el FOAF name, etcétera, etcétera. Bien, pues, hasta aquí este vídeo. Es cortito porque prefiero hacer cada parte en un vídeo separado. Se me ha olvidado decir al principio del vídeo que lo primero habría que haber hecho el curado de los datos, como hemos hecho en los vídeos anteriores. De acuerdo, aquí directamente he ido a la segunda parte del tema para hacer el paso desde datos a RDF. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues, un saludo. A continuación, finalizaremos el tema con la última parte. Un saludo. Hasta luego.